Bueno, me llamo Ángel Adaloría Valle, tu opinión sería que el médico más adelante fuera más, no sé, más cuidadoso, más, que ya no haya tanto, digamos, tanto estupro, más, muchos problemas, ya no se puede salir como antes, confiado. Ahora sales, tú no lo querías hacer en casa, no sé, que México fuera más, más cuidadoso, más, que no haya tantos bandiderismos, tantos exageros, problemas, evitar las cosas malas y ver hacia un mejor futuro, estar mejor con todos, que no exista. Bueno, ahora sí que, bueno, como los malos, no me gustaría.